Un grupo de bailarinas que trabajaron durante muchos años para un popular centro de diversión nocturno en California ganaron una millonaria demanda tras largos años de batallas en los tribunales. La mayoría de ellas eran hispanas. Liliana Escalante desde Los Ángeles habló con una de las demandantes que contó la historia de abusos por parte de los dueños del popular negocio. Jessica Hernández llegó de Guatemala en 1990. Lista para trabajar fue una cita de empleo como mesera. Pero en realidad el trabajo era otro, y en un club nocturno. Le dijeron que esa posición ya no estaba abierta, era solamente para compañeras de baile. Jessica había caído en un sistema de trabajo sin sueldo mínimo ni beneficios. Tenía que bailar con clientes y alentarlos a consumir por horas, mientras a ella le pagaban 18 centavos por minuto bailado. Y la penalizaban si no trabajaba los fines de semana. Soportó casi 20 años sin saber que tenía derechos. Tenía a mis niños pequeños, no tenía documentos, no sabía el idioma, acababa de llegar a este país. Y ellos también no proveen descansos de comer, ni descansos de 10 minutos, ni horas extras para los días muy largos de 12 horas, 14 horas. Todo salió a la luz luego de dos redadas en el club conocido en ese entonces como 907. Era noviembre y diciembre del 2010. La policía de Los Ángeles investigaba casos de drogas, prostitución y apuestas. No se encontraron evidencias de esos delitos, pero sí de contratar indocumentados y de violar los derechos laborales de sus trabajadoras. La mayoría de ellas de origen hispano. Un grupo de abogados interpuso una demanda colectiva en junio del 2011 contra el club por violación a los derechos laborales de cientos de sus trabajadoras. El club cerró. Dos de sus gerentes fueron a la cárcel. Los otros dos huyeron fuera del país. Los dueños argumentaron que desconocían todo. Habían violaciones de acoso sexual por parte de los clientes, por parte de los gerentes. Un arreglo fuera de corte les dio más de un millón de dólares a las víctimas y ahora los abogados tratan de reunir a todas las posibles beneficiadas. Creemos que son más o menos durante el periodo de la clase entre 1200 a 1400 trabajadoras. Hasta ahora solamente por medio de 68 trabajadores han sometido su reclamo. En Los Ángeles, Liliana Escalante con Luicio.